Para nosotros es muy importante la evolución de la marca, el franquicitario aquí de Puebla acaba de remorar su sucursal. Este es un enfoque, combinamos diversión con una buena comida, mucho enfoque en la calidad. Somos para toda la familia, el adulto puede venir, los papás, los abuelitos, los tíos, divertirse, igual como los niños pueden pasar a la arcada y tener un tiempo muy padre, muy alegre. Una pizza como Peter Piper Pizza no la has probado hasta que pruebes la pizza de nosotros porque está deliciosa y nos enfocamos en muchos ingredientes de calidad y obviamente el ambiente, el servicio, la hospitalidad de los empleados, la gerencia se van a llevar una experiencia muy, muy agradable. Danos una oportunidad, si no nos has visitado en un ratito ya estamos remodelados, te va a encantar mucho el ambiente nuevo, realmente se la van a pasar muy a gusto, la calidad de la comida es excelente y tus hijos se van a divertir. ¡Suscríbete al canal!